Otro colega que se queda afuera, empieza a oír chillio y quejillo de la que estaba hablando. A lo que se abre la puerta y sale el colega y le dice el otro. Agujero creo, creo que agujero. Agujero. ¿Has tirado escalera? Lo he tirado, lo he tirado. A lo que se abre la puerta y sale el colega y le dice el otro, vaya amenaza que nos vamos a pegar, y yo no veo. Ya han pegado mucho Y dice, este pegado Hasta que no le he vuelto Los 30 euros no me han dejado Joder, Johnny, tío Me lo pones muy difícil, eh Me lo ha puesto muy difícil, eh Está bien, pero seguramente Tenga mucho que ver El arte del que lo huente Aquí se están reviviendo Si tenéis piña ¿Dónde? No tengo, tío Podemos tirar por ellos, por atrás Nos falta lupa, eso Se van ¿Qué pasa por ahí? Ah, tío Me ha cagado Me ha puesto en la... ¿Está un solo? Sí, sí, estoy cobriendo Cuidado por detrás, Oliver Está olía, está olía Estoy cobriendo el puente Y adelante Buena Me dispara Buena, Emane La salvación Estoy en el traque abajo No sé ni dónde está Porque me hacen pre-fight Me ha disparado a través de la pared El pavo de naranja Me ha disparado a mí Me ha disparado a mí Que está por abajo Me ha hecho pre-fight Bueno Eh... ¿Cuál es el plan? Pregunta aquí Muerto directo Podemos ir a la triple ya, norte Al limpio Creo que había más gente Muerto directo Tu boss se lo ha cargado Este tío Tienes una barrera aquí, Jesús Uff... A ver con... Uy de verdes He pensado la R aquí Me reparo el chaleco Un segundo Invítate a ir Qué mano derecha, Jesús Estaba en naranja el pavo La última vez que lo vi Sí, sí Pero se habrá ido, ¿no? No sé Se estuvieron disparando Qué peña tú Olé, muchísimas gracias Hombre, Gómez Qué crack Muchísimas gracias por esa pedazo Deprime 16 me sacos, crack No tengo las mínimas dudas Que nos están campeando Lo acabo de ver Detrás de esto Creo que ha venido Se hacia la derecha No sé si... Está dentro de la casa Lo veo ¿Qué me pasa, tío? Que fallo muchísimo, tío No rematéis, por favor Vale, vale Es el que me noqueo Arriba, creo No sé si lo he visto aquí Cuidado Igual me lo he inventado Sí, está ahí Se quema solo, tío Qué idiota, tío Detrás, arriba Tirar algo Arriba Lo veo Ya, moscha Me tiro Ya está Buena ¿Pasos? ¿Pasos? No Vivo solo, supongo Supongo Ciencia de AR Desnipe ¿Hay palo debajo, Oliver? ¿Emane? Creo que sí En esta caja Ahora me... Acabo de dejarla Vale Hay complementos Lo que necesito es una bocacha O un compensador Arriba hay silenciadores ¿Me puedes curar que tengo el chalco 18, Oliver? Vale Vale, ahí bocacha Puesto a mi marca Vale, no, ya tengo compensador Vamos, Happy Porfa, plice Tiro muchas balas Tengo 500 de balas del 5 Vale, yo voy a por balas del 5 Que no tengo ¿La saqué? No, no Perdón, me he movido Vale Es un coñazo Lo de que no te muevas Pero ya Espera, necesito humos No tengo No hay, no hay Este lado está sin lotear Los hangares Podemos pelear sin humo Voy, voy Nunca me dejáis el hotel Luego me llamáis Pedichón Pedichón Va a venir el peña de este lado Se va a cerrar por aquí Y va a venir el peña Digo que no, no va a cerrar No va a cerrar No va a cerrar por aquí No hay nada por ahí Pedichón, tío Subimos a esta montaña Ahí vamos a ver peña Por todos lados Bueno, tú no acabas de decir Nos quedamos aquí Esperamos aquí Que va a cerrar por aquí Tienen que venir todos Vamos al puente ¿En dónde? Eso a la costa Aquí Que van de disparar De hangares, tío Bajo de hangares De atrás de hangares O de hangares Ya has dicho Nos esperamos aquí Y digo Esperamos Estoy muy obediente Pasos aquí Justo detrás Junio, míralo Aquí haciendo mal Moto Y viene Me disparando atrás Es la afina La moto va a venir seguramente Tocampero, tío ¿La moto qué? No sé Pero me metió una balita La moto Me metió a mí Sí, sí La moto O la moto O uno que estaba por despegar Pero... Me metió la balita Me metió la balita El de la esquina, ¿no? No, no, no Antes de llegar De la esquina Me metió a mí Una balita De esta dirección No sé dónde Ah, lo veo En el árbol Nos abrimos, eh Vente Vente a la costa No, no, no Vamos nosotros por él Pero con altura Vale Lo de hispana creo Se pira Desde arriba a la montaña Tenemos que abrirnos ahí Tenemos que pillar eso Rápido Sube, Oliver Sube Tengo tiros del de abajo No, no La abajo no La abajo no Todavía no Sí, sí, ya Ya, si quiere Si quiere ya No remate ahí Si no nos rematamos escondidos Conmigo ya Podéis rematar Están en el campón de abajo Están lejos ¿Y los de aquí? En el campón Estaban aquí y lo que han hecho No estaban saliendo Estaban entrando el campón Lo veo Al notar De la entregada Son dos Otro en la caseta Sí, ya me parece que escucho un salto Se van en otro carro Es que va a venir gente de atrás Se va a cerrar Va a haber aquí caliente Aquí lo veo Acabo de ver amarillo Van hacia el campo de arroz Sí Vamos a volver para atrás Vamos a volver para atrás Dirección azul Estaban disparándose Y en el campón En la mesa hay gente, ¿no? Podemos tener gente delante ahora Después lo del motocarro Los de naranja se fueron Ah, vale Pues están entrando los amarillos En vez de cerrado atrás Yeah, ajá Lo veo en el campón Aquí Aquí está Roca Va al campo de arroz Va por ahí Más atrás, otro Corre, corre Muévete Bien, nada moncha O me he dado otro, tío Ahí te puede dar, eh Uy, qué buena, Vanen Por fin Vanen, qué buena Vale, ya H, sepárate de la roca H, H Vanen Muy buena Oliver, Vanen Se está tomando la tarde en serio Se está tomando la tarde muy en serio Soy tu salvador Me está sonando el teléfono El porro de la malo ¿Quién cree que me llamo Domingo a estas horas? Van Kinter Sí, un domingo Domingo, dice Van Kinter Que tiene una oferta que no puede rechazar Tengo que mirar el móvil Espera ¿Así te suena el móvil, hijo de puta? Si suena como un porterillo del timbre, tío Así la foto que me manda parece que la ha robado Era mi madre Tío, pues, tío Cuelga, para Para, ahora mismo llama tu madre Tío, tenemos que seguir moviéndonos Vamos a dos por ahora Estábamos súper bien colocados Estamos fatal colocados Jesús, te estás durmiendo en la explicación En la partida Sí, tú me estás distraído con tu madre En naranja Sí, sí Están tirando mucho humo ¿Estás tirando zona? La están matando Sí, hay que pillar zona, tío Nada, que no me encontré un casco al dos, tío Ah Tendríamos que estar hace media hora Hay que subir Sí, pero me han noqueado Manín, tío No, no fue por eso Nos fuimos a fragear como perros ¿Lo veo en la carretera al fondo? Hay otro más cerca, ¿eh? Entra en zona Hay otro más cerca Subí, subí Hostia, subí Y no hay que cruzar ya Vámonos, vámonos Si nos quedamos aquí, fragiti No, si nos quedamos aquí, morimos Cuarenta segundos, además Por eso Si queréis más las cinco, puedo dar Voy bien, voy bien Ah, ya voy bien La madre le dice ¡Emanén! ¡Están fumando! Es verdad, Emanén Cuando te llaman tu madre Le coges y le dices ¡Mamá, ¿qué quieres? Y ella te dice ¡Emanén, estás fumando! Bueno, Bayou, no es verdad Oye, solo si te mienten las acusaciones Ya está, no pasa nada Uh, este coche aquí, random Este era el que no pasaba el ITV Y lo dejaron aquí A ver si nos va a dar el ITV En forma de mocha Qué raro que aquí no haya nadie Tiene mucha gente ¡Devante! ¿Lo vi? ¿De izquierda a derecha? A derecha Qué feo lo que habéis intentado Muy feo Estabas protegiéndote Pues me han silbado varias balas En la nuca Tu protección es sonora Por cierto, no llevo humo Eh, yo tengo Yo tampoco Tengo tres raucos Aquí ni nada, eh Ese tiene mucha oscura Y ahí miro que voy a muerte por zona, tío ¿Me podés reparar el chaleco del tres Que acabo de robar? ¡Aja! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¿No lo tees? ¡Marecinta, bridge! Ya está Jesús, concentra A ver, ¿dónde va? Ah, los veo allá arriba Esta roca ¿Lo de amarillo? A la izquierda, a la izquierda En amarillo Mala kill ¿Más gente? Tienen que entrar desde amarillo, tío Un MG aquí, si queréis Nada, no ¿Dónde? He tirado dos Fuera Con marca No puedo ver Yo entro, eh ¿No queda otro? Buena ¿De qué lado queréis estar? Yo estoy dentro de zona Vamos, kill Vale, he muerto Muchamente por zona Me ha dado una ayuda Ahora me ha dado la kill Vale Vámonos, vámonos Rotamos sur Fuerte Fuerte sur Realmente Todos nos han muerto Porque me han dado de uno en uno Sí, han ido poniendo Un poquito a poco Sí, que uno quedará vivo Ahora ha muerto de otro Igual será ese Ahí está el otro Que los han noqueado Las está noqueando la zona Ve, ya la te ha matado Acaba de caer A zona, a zona A zona, a zona Sigue en la marca, weiss Y el que me ha dado Por fuera Ah, coge el motocarro Que teníamos ahí El vehículo, el cabrón Que viene por acá Toma Toma, toma Toma El hijo de puta, tío Hay un tío aquí Naranja Naranja, naranja Pasa naranja No Yo cabrón Me podía haber matado, tío Estaba de espaldar Estaba de espaldar, tío Estaba de espaldar Pero yo he ido para naranja Y no era naranja Estaba a la izquierda Ya, ya Vamos a una Maricona Pisale, maricona Está por aquí Me he lao, me he lao Nunca creo, eh ¿Dónde? En la roca En la roca, cien por cien Oli Cirampiña Noqueado Y se quema Rematao En el compound No ¿Los quemé? ¿Al pavo? Sí, sí Los remataste Bueno, ahí en el compound Equipo, eh Se están dando en el compound Me estoy curando Me curo, me curo Hay uno en la casa Le voy a dar ahora Si puedo curarme pronto I need sound Hay dos en esa casa A la roca Haciendo aquí Son tres Naranja estaba Hay que cruzar, tío Cúbre, sol Y cruza a la izquierda Lo intento Intenta No No Vaya timing Se está abriendo uno a la derecha ¿Por fuera? Aguanta, eh, Jesús Sí, como bajando Joder, es bueno ese, ¿no? Levántame rápido Ah, no, estamos Estamos al borde, ole Creo que muero No, no, no Sí, porque estamos fuera Tienes que salir corriendo Y yo falta mucha gente Falta mucha gente Ya ¿Eso es humo? No, estos no Abren a la derecha Estos pavos A la izquierda de la roca Se va a abrir No se abren a la derecha Los están follando Realmente muerto Ok, les gané las casas ¿Tira uno enfrente? ¿Uno aquí? Pero, oh, desde la izquierda No Estoy bien Aquí no hay angle No, no caigas Ha dado a kill Vienen ya Están detrás de esta casa Jesús Están detrás de la casa Están detrás de esto Venga ¿Cómo lo han dado, tío? Con peña, tío No, no, que como lo han dado ellos, tío Son buenos, ¿eh? ¿Están dentro de la casa, Oliver? Detrás de mío, detrás de mío Por fuera Tienes peñas, Jesús Sí Eran dos Ahora uno de él No, está en el Oh, no he tirado Acción, C ahora ¿Se cae de otra peña? No, tiene, no tiene No, tiene No, tiene No veo como puede estar así, tío Nada Le cierra Está picando derecha Ah, te he matao Derecha Muy bien Eso es a tope, hostia Bien Yo caí ¡Suscríbete! 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 Gracias.